Mi nombre es Juan Francisco Melo y he empezado con este proyecto llamado Taita Machine desde inicios del 2007 con un proyecto que presenté el Ministerio de Cultura en donde sostenía que el rescate de la música tradicional indígena del sector Agua Kuaiker en la zona norte de el Ecuador con música contemporánea. La máscara es de origen peruano en realidad, es un chullo que se utiliza para las fiestas patrimoniales. Yo creo que Taita Machine lleva ese mensaje como de paz, un mensaje como más de amistad y un mensaje de tolerancia más que un concierto de post chicha en donde llega el marido a pegar a la mujer. A toda la gente que esté interesada en ver nuevas propuestas, a toda esa gente que siempre apoya en los festivales, que viene a recargarse de nuevas energías y que viene con ganas de escuchar nuevas propuestas, les invitamos este viernes 1 de diciembre en la Ágora de la Casa de la Cultura habrá un encuentro de productores nacionales, todos con su diferente visión de la realidad nacional.